Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenido a Gold Rush The Game Como podéis ver he avanzado por mi cuenta, así que todo esto lo he acabado por mi cuenta, he ahorrado Hemos sacado 12 onzas y media casi Y bueno, la máquina esta la he movido para acá Aquí he empezado a acabar un poquito y digo bueno, esta es la nueva zona para acabar Hasta que hagamos un agujero, hasta que la máquina no llegue, ¿no? Y bueno, a ver, aquí tenemos cubos, están todos vacíos He comprado un montón de cubos, ya se ve, todos están vacíos, ¿vale? Preparar por si acabamos y tal Estos cubos están llenos, pendientes de separarle la magnetita ¿Vale? Con esta máquina se le separa la magnetita Y estos tres cubos están ya listos para sacarle ese logro, ¿vale? Esto ya está separado de la magnetita, ya no tiene magnetita esto Así que lo que vemos en este vídeo es, primeramente Vamos a ver cuánto dinero nos dan las 12 onzas y media, ¿vale? Tengo ese dinero porque cogimos un préstamo, ¿vale? Y al día te va quitando un poco hasta que lo pagues Creo que me quedan 9 días No, era el día 3, no sé, me quedaran 12 días o así, ¿vale? Para pagar todavía Y esto que es una tierra como más oscura es la magnetita, ¿vale? Son cubos llenos de magnetita Que yo me he enterado que se pueden vender, ¿vale? No hay que tirarla nunca, hay que venderla Pero hace falta la máquina, claro Si tenemos suficiente compraremos la máquina De la magnetita, ¿vale? Para almacenarla ahí y luego venderla Y vamos a comprar también Se llama la mesa de ondas, ¿vale? Para no estar con la batea nosotros dándole vueltas a la arbolita Pues cuando cojo el coche utilizo el mando, ¿sabes? Es más cómodo para conducir y tal Aparte ya me se lo controlo más o menos con el coche y va bien Aquí se va a pillar el juego porque cargará Cargando, cargando Lo adding, lo adding Ya está cargando y listo Tanto para usar la acabadura como el coche Me gusta utilizar el mando, ¿vale? Lo tengo siempre aquí a mano Cada vez que me meto en un coche cojo el mando y ya está Bueno, a ver, querido herrero A ver, si tú... A ver, no, 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 no Vender A ver, hago como que te vendo todas las onzas 11.800, ¿vale? Vamos a rodeondear a 12.000 12.000 redondos, ¿vale? El lingote da igual donde lo dejes Como se va a vender Desaparece, ¿vale? De hecho me parece que me lo he dejado ahí en el suelo Ops Se va a vender lo mío Mis lingotes Vender ¿Vale? 15.000 Claramente es bastante más 3.000 de diferencia Casi 3.000 de diferencia Uy, he apagado el motor Vale, pues tenemos suficiente para hacer la compra de la tormaquina Compramos la mesa de onda Y lo de la magnetita Que no recuerdo su nombre, ¿vale? Algunas sí A ver, apagamos el motor por si acaso ¿Esto qué es? Ah, vale, digo, regalos para mí Vale, la máquina que comprar era No está, no, esta ya la tenemos Vale, remolque de magnetita Esto es para almacenar la magnetita Y luego le damos a esta de palanquita Y sale por aquí, ¿vale? Hay que tirarla en un sitio específico Para que no te dé dinero Vale Agregamos una Nos faltarían 10.000 Y 6.000 por aquí ¿Vale? O sea, sé 11.000 de dinero Quiero comprar también aparte Generador móvil Voy a comprar un generador, ¿vale? Extra Con otro cablecito más Y otro de los pequeños más Vale Por si acaso Lo voy a tener ahí Vamos a pasar por caja 11.410 Vale, hacemos la compra Y tenemos aquí Bueno, aquí tenemos el remolque Que habrá que engancharlo Para llevárselo Y aquí nuestras cositas, ¿vale? Voy a comprarle esto Voy a comprar uno Para hacer la prueba, ¿vale? Así hay que comprarle uno Aquí me parece que ya lo lleva Eso blanco, ¿verdad? A ver, ¿se le puede encajar Esto ya por algún lado? No se le puede encajar Quizás aquí fuera no se puede, ¿eh? Oye, el palo blanco Ha salido volando Lo hemos perdido, me parece Ah, vale, está Ya lo he visto Vale, vale Bueno, pues yo Me voy a guardar por si acaso también Si esto es por algo, ¿verdad? Si esto es para comprar Es por algo A lo mejor no está implementado todavía Ahora sí, ¿verdad? Vale Enganchado Nos vamos Ya que estamos aquí Podríamos vaciar la magnetita Y ver si nos da dinero de verdad Yo creo que sí Vale, pues La zona de De dejar la magnetita Es esto de aquí ¿Vale? Yo me lo pregunté en un vídeo Y dije yo, ¿esto servirá para algo? Esta cosa de aquí Pues sí que sirve, sí Vale, vamos a dejar esto aquí Vale, ya que estamos Se le puede echar ahí el cubo Estando aquí Sí que se puede 10% Madre mía O sea, cada cubo llena un 10% El tanque 20% Vamos a ver si nos queda esto Ya tenemos dos cubos libres Aunque bueno, ahora Como vamos a filtrar más Magnetita Posiblemente saquemos más A ver, hay que darle a esto Nos ha subido el dinero Pero no sé cuánto No me he fijado Editándolo veré, ¿sabes? Editándolo veré Esto me llevaré conmigo Para más comodidad Vale, vamos para allá Hacer el montaje Hace falta agua también Así que hay que activar las bombas Para después De acuerdo De acuerdo De acuerdo Voy a dejar esta máquina Un poquitín apartada Vale, como es la de los residuos De magnetito y tal A ver Así Y así Hay que dejar allí Vale, genial No te quedas aquí Abandonada De momento Vale, digo tú Que no me deja quitarlo Qué loco Vale, empezamos Con la instalación Ué Ah, que se ha interruptor Tú Digo, ¿qué he hecho? Eso para allá Eso para allá Entonces son cubos vacíos Que hacen falta Para después Tú, he tirado Lo de la luz Esto creo que se le quedará En el coche, ¿vale? Esto se va a quedar en el coche Porque no sé darle uso Y no molesta, ¿vale? No ocupa mucho espacio Así que let's go A ver Los cubicos Me gusta tenerlo todo ordenado Ya lo dije De hecho, quizás Para si en este vídeo Llenaré todos los cubos Los dejaré todos llenos Y esto es el dinero que nos da ¿Sabes? Todos los cubos Fíjate que estos están vacíos Estos están llenos Estos están ya filtrados Y todo Ahora hagamos la prueba Vale, vamos a ver Ahí tenemos uno Con su respectivo cable El cable deberá Enchufarse aquí No tiene toda la pinta A ver No me trolíes Por favor, no te quiero coger Ah, vale, aquí Vale Y aquí supongamos Que va el agua Pero vamos a empezar esto Hay que coger Este cablecito Bueno, lo hemos conectado Uno ya Tú te vas a conectar aquí Porque Hay que usarte Aquí A ti hay que usarte Así que conéctate ¿De dónde va esto? Aquí Vale Madre mía Qué queridos de cables tú A mí me gusta Que esté un poco recogido Y entonces lo enchufo Soy muy tiki-miki Para eso Vale El agua también No, pero el agua El agua en este caso Está ocupada Por la máquina aquella Este de agua Esto es la putada Que no Bueno, tiene que ir Todo el rato allí Esto es que lo tengo aquí Para llenar Este depósito de concreto Vale Bomba activada Hay que activar Esa bomba Y el generador Vale, activamos Esta bombita Y generador Aquí está ya Todo en marcha Loco Se ha puesto en marcha Hasta esto Ya está Para que no gasten energía Claro Tú Hasta que no le dé Al start Esto no va a hacer nada ¿No? Entonces lo que hay que hacer Es lo siguiente A ver Tú eres de oro ¿No? Vale, está vacío Está vacío Vale Vamos a echar este cubo Hay que echar todos esos Y le damos al ok Start Start Uy, la manguera No la he conectado Se me ha olvidado Suele llenarse Hasta el 80 y algo 90 Depende De la calidad De la tierra Vale, este ha sido De 90 Vale, un cubo listo Con estos Tres Hay que poner Un cubo vacío Vale, si no se pierde oro Hay que llevar cuidado con eso La magnetita Bueno, todavía queda 10% Hay que echar 10 cubos Para que llegue al 100% A ver, la manetita Cae por ese lado Y el oro por el otro Vale Otro cubo listo Ponemos cubo vacío Echamos cubo lleno Fijase que caen De diferente color Me parece Mira, fijase que un chorro Es de tierra buena Y el otro Está se quitando En el mineral Es un chorro más negro Vale Estos cubos son buenos Llevan mucho oro Vale, ahora hago lo siguiente Esta manguera La conectamos ahora Aquí Ok Y este enchufe Bueno, hay que conectarlo también Vale Puede ser el de aquel Sacamos este Y cogemos este Vale Ahora Ahora exactamente No sé lo que hay que hacer Vale Hay que encenderlo Vale Y esto empieza a mover Y luego Esto que Ah Vale Esto se llena Ah Porque se desborda ¿No? ¿O qué pasa aquí? A ver Yo puedo dejarlo lleno Ah Vale No, no, no Vale, vale Que se va colando Pero ahí hay un agujero Hay un agujero Que se quede por aquí A ver Sí, sí Vale, de acuerdo De acuerdo Entonces tenemos que hacer Que se mueva Vale Esto es como una batea Pero automatizado Vale Pues ha puesto de 6.000 Ahora en teoría Hay que echar el cubo El cubo bueno Hay que vertirlo Y las zonzas Deberían subir solas Vale Fíjate como las zonzas Suben solas Comodísimo No sé lo que tardará Aquí dejamos Todos los cubos 0,3 Vale Estos cubos son Normalicos No son gran cosa Vale 0,7 Esta es la alerta De que ha terminado ¿No? Así Con todo Cuando ha terminado Boom Estamos otro Y no hay que estar Media hora Dándome vueltas A la batea ¿Vale? Manualmente De estos cubos Madre mía Los pienso llenar Eh Este tenía más Tenía una onza entera Si os fijáis Mira 1,2 onzas Este cubo ¿Vale? Es que hemos puesto ahí A ver Estoy quitando los cubos De en medio Para que no molesten Tú no te rules Para allá Vale Vale Esta máquina Se puede apagar ya Y da gusto Ver como sube la onza Solo Y tú Estás haciendo otra cosa Si tú echas el cubo Te vas Haces otra cosa Mientras Y la onza va subiendo Hostias Vamos a llegar a 10 Otra vez Vale Último cubo Es una media De una onza Y algo por cubo Luego más adelante Cuando procesemos mejor las cosas Con nuevas máquinas y tal Podemos sacar Que he visto yo Hasta 7 onzas O 8 por cubo ¿Vale? Eh Pues esto Ahora hay que ir apagándolo por aquí Y apagarte Por aquí ¿Vale? Te quito el agua Y se lo dejaré preparado No, a nada Lo dejaré por aquí ¿Vale? Para quien le haga falta Han arreglado el bug ya De la mesa de ondas Antes se conectaba Me parece que aquí Se conectaba lo de la luz Estaba bugueado Vale Pues vamos a hacer lo siguiente ahora Vamos a enchufar esto Vamos a darle una pequeña excavación Vamos a sacar un cubo entero Lo procesamos Y lo metemos en la mesa de ondas ¿Vale? El cubo entero me refiero Y así mientras charlamos un rato Vamos a ver Eh Se está moviendo ¿Se está echando agua esto? Se está echando agua Vale Genial Vamos a ello Arrancamos esto Vale Esta cámara es nueva Esta cámara es nueva Antes no me dejaba poner esa cámara Bueno Vamos al mando Modo excavación A ver Sin que le he dado eso Modo excavación Y a excavar Ya más o menos Pues no se me da tan mal ¿Vale? La máquina Oh mira Si tenía tierra No me da cuenta Más o menos La controlo bien La máquina Aquí trabajo día y noche Sin descanso 50 y algo de porcentaje Está muy bien Por palazo Es que tengo ganas De pillar la excavadora grande Yo tengo una bala enorme Mi macho Vale La calidad aquí De la tierra es Pues Más o menos Mediocre ¿Vale? En la siguiente zona de excavación Que espero desbloquearla Pronto Es mejor la tierra ¿Vale? Imagínate lo que hemos hecho Que hemos sacado 11,7 En aquella tierra A lo mejor Hemos sacado Pues yo que sé 15 ¿Vale? 15, 16 Pero está totalmente inaccesible Aquello para mí Aparte Primero me parece Que hay que pagar esta Porque la tenemos en alquiler La he llenado muy poco Ahora sí que se ha llenado Joder Ahí está Han puesto algo En el The Hunter Carlos The Wild Algo del Algo de Halloween He visto una foto Que ponía The Hunter Carlos The Wild Y una calabaza Así con Contorno Rojo Decorado Y pone Halloween Y digo Uy Que han puesto Me metí a ver Que habían puesto Y no No han puesto nada A menos yo he mirado Las armas Y a lo mejor Han decorado Alguna arma A los Halloween No sé Pero no he visto Nada especial A lo mejor Han sacado un evento Que quieran hacer ellos También Ya que han sacado Mapas de De nieve Pueden aprovechar eso Y hacer un O sea Un evento De De navidad ¿Sabes? Ahí con todo el frío Ponerle a un reno Un gorro a Panoel Pues ahora sí ¿No? Ya tenemos el cubo Al 68 ¿Vale? Y subiendo Subiendo Muy rápido Vale A este ritmo Pues bueno No doy tiempo A que se acabe La tierra ¿Vale? La voy renovando Aquí hay que tener cuidado Porque si no A ver Ahí está el poco a poco Vale Nada, nada Por un porcentaje No pasa nada Por un 1% Tú Fíjate lo que tardamos Fíjate lo que más Más tardaba En llenarlo ¿Cuánto más tarda? Que si nada ¿Vale? Ahora me voy a hacer una cosa ¿Vale? Yo apago motor Me salgo Y me quedo viendo El porcentaje ¿Vale? Para aprovecharnos Aunque sea Un 2 o 3% ¿Qué ha pasado aquí? Estás llenas de mierda ¿No? Ah, porque le ha caído Se ve que de arriba O algo No sé Vale Se lo pongo ¿Veis? Si no se lo pones Es que ese porcentaje Lo estás perdiendo ¿Vale? 3 Y casi 4 ¿Vale? Vamos a parar esto Veis lo que hemos tardado Esto pasaríamos A pasar aquí Esto se enchufaría aquí Quitamos este Vale Está todo bien Vale Y hay que enchufarlo Cubo vacío allí O cubo vacío aquí Vale A final lo que hemos tardado Ya tenemos un cubo ¿Vale? Ahora sería Pasarlo aquí ¿Vale? Y después de eso Sería conectarlo O que lo podría dejar conectado En realidad Y solo desenchufamos De aquí Claro La verdad es que es hacer El tonto Pero bueno Enchufamos Enchufamos este Y el del agua Lo conectamos A su sitio ¿Vale? Abrimos aquí esto Y abrimos esto Esto empieza a recoger Solo Pum 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 Vale Vale Pues una onza Vale de media Apagamos 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 Y le quitamos esto Siempre me lío Se engancha aquí No sé qué pasa Se buguea Y lo dejamos aquí Por si acaso Ya está ¿Vale? Fíjate lo que hemos Te ha dado Casi nada De la otra forma Ahora mismo Estaríamos Así Wiki 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 Fíjate lo que tarda En hacer una Esto lo hago 10 veces Y tengo otra vez 11 onzas O 12 ¿Vale? Ya el ritmo De sacar esto Pues Empieza a ser elevado Echamos un vistazo A las futuras máquinas Porque puede sacar Más cosas Haremos un breve tutorial Más que hacerlo Lo miraremos ¿Vale? Vale Aquí estamos en el relo Una vez más Ya ni miramos Cuanto da La onza ¿Vale? Simplemente Vamos a hacerla Vamos a hacerla Esto ¿Vale? Aquí puedes dejar el coche En la carretera Que no pasa nada No hay tráfico Estás tú solo En el mundo Existencias No Vender Mis lingotes Vender ¿Vale? 21.400 otra vez Redondos 21.400 Hemos sacado 15.000 Más o menos Más de 15.000 En un momento Fijaos Aquí hemos sacado Una onza y algo En un momentito Cada onza Echa lingote Nos va a dar Mil Mil y algo ¿Vale? Vamos a redondear A 1.200 O 1.100 Te sacas aquí 20 onzas En un momento ¿Ya viste lo que hemos tardado? Venimos Y nos forramos Y a comprar Vamos a echar un pequeño vistazo Porque me parece Que no era aquí la tienda ¿Vale? Ya Hay que pasar al otro lado Me parece A ver Bueno Aquí sí que podemos hacer una cosa Y es comprar este ¿Vale? El depósito de combustible móvil Cuando se acabe la gasolina De nuestra máquina Nuestra excavadora O cualquier máquina que tengamos ¿Vale? Porque tendremos más No puedes ir a la gasolinera A agacharle gasolina Tienes que ir Tú a la gasolinera Con esto Llenar esto Que tiene que ser carísimo Llenar esto Y con esto vas tú A tu excavación Y lo llenas tú ¿Vale? Con la manguera y todo que tiene Esto es por si quieres llevar Yo que sé Más cosas encima A ver Es que es tontería Una pedazo de camioneta que tenemos Ah bueno ¿Sabes para qué posee esto? El remolque grande Porque si cambiamos de excavación Obviamente no voy a comprarlo todo otra vez Me llevo todas las cosas para ese sitio Claro Entonces Un remolque de estos grandes Te ahorras un montón de viajes ¿Sabes? A ver Las máquinas Eso te lo puedes traer ¿Vale? Le pagas al tío del transporte Oye Estas máquinas las quiero en esta excavación Pum Las pagas yo que sé 5.000 dólares Paga Y te lleva ahí 2 o 3 máquinas ¿Vale? También tenemos los remolques Ya volveremos a poner un remolque Yo creo que lo vamos a usar mucho Fíjate las máquinas que están tapadas ¿Vale? Esto parece un tanque ¿Sabes? Esto parece un tanque de combate Así tapado Viéndole esto Parece un tanque Igual que este Parece otro tanque ¿Vale? No, esto parece un tractor ¡Uy! Esto es gigantesco ¡Tú! Madre mía La excavadora grande 74.000 Vamos a sacar la semifácil Había que hacer Esto me suena más Esto me suena más Esto me suena más Vale Vamos a ver el tutorial Ah, no, esto no es ¿Vale? Es el nivel 3 Compras y transporte Vale Estamos ya en el 3 Mientras la que yo he dicho ¿Vale? Se compra una Se compra una de esas Se compra una Esa es grande Una Vale Una de cada ¿Vale? Eso es fácil de recordar Una de cada Uno de esos también 22.000 Vale Pues ya nos haría falta Un poco más de dinero 22.000 Y eso vale 8.000 ¿Vale? Hay que ahorrar bastante 23.000 ¡Loco! ¿Estás tú loco? Hay que ahorrar Por lo menos 60.000 Vale Y lo compra Vale Solo eso, ¿no? Y transporte Para que se lo lleven Todo para allá Ostras Creo que yo no lo puedo llevar Ah, no Porque son muy grandes Te cobran 100 Por transporte Por cada tabla Vale Pues hay que ahorrar Un total de 60 y algo 1.000 Vale Configuración Bueno Los cables Tengo que comprarlos Engancho un cable ahí Ah Y los engancha a la pala Curioso Curioso Es que Este aparato Es grande Vale Y luego ¿Qué haces aquí? Vale Que son 4 4 enganches ¿No? Sube la pala Sube así Ah Y lo levanta Muy bien Y te lo llevas ¿No? Para allá Vamos a te lo llevar Allí Ah, mira Se lo está marcando ahí Con Con una señal amarilla ¿Lo veis arriba? Vale Hay que llegar hasta ahí No podemos morir Vale Conectando Supongo que hay que hacer Todo eso con las palas Y todo Conectando Esto es cuando lo tiene Todo montado ya ¿Vale? Bueno Esto es Conectarlo Lo veremos nosotros También hay que conectarse Ostias También hay que comprarse esto Generador gigante Alfombrillas Hay que comprar también Alfombrillas Nada Se las quito a Oh Son un montón ¿Eh? La batalla del principio Tenía Cuatro Alfombrillas ¿Vale? Hay para ocho Así Hay que comprar cuatro Alfombrillas más Aproximadamente Yo compraré cuatro más ¿Vale? Así que amigos Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Pendientes de hacer Toda esa compra Porque ya he visto Que no tenemos nada Además de echar un vistazo Al banco ¿Vale? Aunque lo que haré mejor Será ir A nuestra excavación Y desde allí Con la tableta ¿Vale? Con la tablet Podemos ver Lo del banco Y tal ¿Vale? Así ahorramos un viaje De ir para allá Y luego volver Hola, hola, hola A ver Yo ahorro Imaginarse Veinte y cinco mil más Y por pereza digo Bueno, pues pido Veinte mil al banco Y ya está Y se lo voy pagando ¿Vale? Con toda esa maquinaria El oro tiene que subir Vamos Madre mía ¿Qué ganas tengo De enganchar yo El oro Con esa máquina? Supongo que haré una prueba En mi partida de pruebas Haré esa prueba Y a ver qué tal ¿Estás quedando el derrape Que he hecho? Aquí todo perfecto Para entrar Madre mía Vale, a ver Banco Préstamo Préstamo tomado Vale, no puedo Vale Hasta que no paguemos Mira, trabajadores ¿Puedo contratar trabajadores? Pero bueno, no sé si me renta Ningún trabajador Vale, con la maquinaria que llevo Apagamos la tableta Y lo dejamos aquí ¿Vale, gente? Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dejar un like Suscribiros y Hasta la próxima Adiós Altyazı M.K. Gracias.